Bueno, nosotros recibimos una comunicación, bueno, la femenina, la madre, se comunica telefónicamente pidiendo ayuda, porque no tenían que trasladarse al hospital, entonces, bueno, la operadora nos llama, nos manda al lugar, primero llego yo en un móvil, hablo con la chica, la ayudo a subir el móvil, porque no podía caminar muy bien, estaba en una parte un poco incómoda, la subo al móvil con la intención de llegar al hospital, hicimos un par de cuadras, y me dijo que no aguantaba más, y bueno, paré el móvil y estuvo, volví a ver ahí. Ahí nomás. En la parte de atrás del móvil, sí. Claro. Decir, bueno, cómo era un poco tanto la situación, esta joven de 21 años, tenemos aquí el dato, era mamá primeriza, digamos, un poco venía con calma, estaba muy nerviosa, era... Sí, y ella estaba nerviosa, sí, estaba muy nerviosa, no era mamá primeriza, tenía una nena ya de, tiene una nena de tres años, pero igualmente estaba muy nerviosa, bueno, la situación no es normal. Claro, no la habituado, claro, sí, 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 sí. Así que bueno, la traté de calmar al principio, para que ella estuviera un poco más tranquila, la subí en el móvil, y cuando, bueno, cuando me dijo que no podía más, paré para ayudarla. Bueno, llegó mi compañero, el bebé había nacido, y le cortamos ahí el cordoncito para trasladarla al hospital. Siempre estuve en comunicación con la frecuencia y con la operadora que ella iba llamando, bueno, al hospital o a la ambulancia, bueno, todo fue un conjunto de cosas. La trasladamos, lo terminamos hablando en el móvil nomás hasta el hospital, porque bueno, estaba un poco frío para estar ahí también afuera, así que, bueno, fue lo que hicimos un poco más rápido para llegar al hospital a los que tuvieran los cuidados más necesarios próximos, ¿no? Más rápido. Exacto. Esto fue en el barrio Santa Rosa del Río, digamos, distante del hospital, más o menos para decir la cantidad de cuadras, ¿era significativo? ¿Cómo era? Sí, más o menos, no está tan lejos, debe ser una, capaz que 10, 15 cuadras, porque, bueno, salimos ahí a la ruta y nada más y, bueno, llegamos rápido. Claro, exacto. Pero, bueno, la urgencia era un poquito más de eso que el bebé quería salir antes. Exacto. Él no aguantó el hospital. ¿Y estaba totalmente de un embarazo a término? Digamos, ¿estaba más o menos así en fecha? ¿Fue, digamos, una situación particular que había tenido previo la joven? No, no teníamos mucha información porque ella, bueno, en un momento llamó y dijo que creí que estaba por tener el bebé y que le ayudemos, nada más. No ha sido mayor información, pero por lo visto el bebé estaba en término porque tenía un peso de 3,410 kilos. Cuando llegó al hospital ahí lo pesaron y, bueno, terminaron de limpiar y acomodar porque lo habíamos llevado envuelto en una sabanita nomás. Así que, bueno, le acomodaron todo lo que tenían que hacer y los cuidados. Los cuidados que se le hace a un bebé recién nacido y más en unas condiciones que no son las óptimas, ¿no? Claro, eso. Así que después hablamos con los médicos y estaban los dos bien. La mamá, bueno, en muy buen estado. El bebé también. Así que gracias a Dios todo salió bien. Bien, y Lorena, ¿fue la primera vez que tuviste una situación así, más o menos similar, en algún otro momento? ¿Cómo fue? No, no, la primera vez sí que, y más que haya nacido ahí en el molte, la primera vez. Claro, y ¿cómo fue el trabajo tanto de lo emocional, digamos, la situación, los nervios, el tener que estar calmando también a la mamá? Pero, bueno, con esa situación y, como bien decías, en un contexto para nada cómodo, si se quiere, con todas las condiciones pertinentes, pero muy bien resuelto. ¿Cómo fue, digamos, en lo emocional y qué es lo que te pasó a vos? Sí, bueno, en ese momento estaba la mamá muy nerviosa, yo también, pero bueno, tratando de calmarla a ella y que no notara mi nervio porque no íbamos a hacer nada. Así que, bueno, con mi compañero, él llegó también, me ayudó bastante porque yo también, jola, no podía con el bebé, tenía el bebé en brazo, o sea, dentro del móvil porque no estuviera frío, envuelto en una sabanita nada más y había que cortarle el cordón o, bueno, había una de amor ahí y con la ambulancia llegando así no queríamos perder tiempo o que pasaran frío. Y bueno, entonces preferimos buscar la forma y cortar el cordón para poder trasladarlos bien al hospital. Claro, exacto. Entonces, bueno, yo luego de eso, con mi compañero que se cortó los cordones y con eso le pudimos cortar el cordón humilita, lo llevamos al hospital en el mismo móvil. Bueno, cuando fueron atendidos ahí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Hace cuánto tiempo como policía? Yo tengo 16 años. Mi 16. Y fue todo, como decías, muy, muy rápido. Realmente no dejó casi tiempo. Sí, todo muy rápido, todo muy rápido. Nosotros, mucho no, primero, bueno, hicimos lo que nos parecía más correcto, más rápido para poder llegar al hospital con mi compañero hoy que me ayudó. Y cuando dejamos el bebé, que vimos que estaban bien, que recién la mamá estaba bien y recién te empieza a caer un poco la ficha, ¿no? Claro, exacto. De los nervios y surge todo después. En el momento por ahí no tanto. Exacto. En el momento actúas a hacer lo que podés, lo que sabes y bueno, después te caes. Y eso, pensaba, digo, lo importante que es justamente tener esa capacitación y todo lo previo, ¿no? Y la formación como tal de esas habilidades en primeros auxilios, de atender situaciones límites y resolverlas de manera positiva, apoyarte también en este caso del compañero y que trabajen a la par. Todo esto lo importante y que en el caso de tu profesión te lo brinda. Sí, 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 obvio que es importante eso. Todo el tiempo fue un conjunto de cosas, ¿no? Mi compañera de la radio también estaba continuamente en comunicación con la mamá cuando aún no habíamos llegado y después con el hospital para avisar que íbamos yendo, con la ambulancia y todo. Todo fue un conjunto de cosas que fueron surgiendo y haciendo el trabajo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Por ahí no estamos en las condiciones óptimas, pero lo tenés que resolver o tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que, bueno, yo jugar con la vida es lo que nos enseñan, ¿no? Pero bueno, tratar, tratar en lo posible de hacerlo bien o lo mejor que se pueda para que, bueno, el médico, el que después tiene lo más importante, ¿no? Exacto. Llegar ahí al que el médico lo pueda tratar o culminar con las tareas. Sí, 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 sí. Bien, bueno, decíamos que es un varoncito, ¿tenés noción del nombre que le pusieron? A veces cuando suceden estas circunstancias, a veces le ponen el nombre de quienes lo ayudaron en ese momento. ¿Fue así, no? ¿Tenés algún dato? No, no, mira, no, en realidad no, porque el bebé todavía estaba ahí en el incubador, yo lo había cambiado, todos lo estaban alimentando un poquito y cuando yo fui a verlo al hospital, estaban bien ambos, la mamá y el bebé, pero no hablo en realidad del tema del nombre. Exactamente. Bien, bueno, qué... No sé cómo se lo va a llamar. Qué lindo, bueno, de esta experiencia que haya tenido también este final y nuevamente este reconocimiento, tanto a tu persona como en el caso de Diego Díaz Campos, que también acompañó en esta situación, y bueno, por la pronta recuperación y evolución favorable para la mamá y su niño. Así que nuevamente este reconocimiento y las felicitaciones desde aquí, desde la radio. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias de parte de todos, en realidad, porque mi compañera también es la de la radio, del automóvil, así que bueno, gracias, igual.